Continuamos este ciclo dedicado a Cleopatra y tras explicar el parte escasado, esa biografía que posiblemente algunos investigadores no estén totalmente de acuerdo con esa imagen que yo he podido dar, pero yo me he procurado reflexionar y basarme en lo que dicen los testimonios de la época, la conferencia de hoy la dedicaré al mito de Cleopatra. Finalizaba mi exposición del otro día diciendo cómo Augusto, después de vencer en la famosa batalla de Actium, creaba un mito, construía un personaje y que ese personaje ha trascendido el tiempo y todavía hoy seguimos pensando en una Cleopatra que creó, creó prácticamente Augusto. El personaje de Cleopatra poco tiene que ver con la realidad, tal y como lo percibimos en el presente y tal como se ha percibido a lo largo de la historia. Prácticamente hay muchas historias sobre la reina, de tal manera que podemos pensar, y sobre esto haré una reflexión al final, si es posible hacer una historia de la reina o una historia que pueda convencer a la mayoría de los investigadores. Es un personaje que sigue fascinando y fascina porque ha roto estereotipos y porque ha sido una mujer realmente transgresora en su tiempo y muchas cosas de las que hizo en el pasado aún así posiblemente no se tolerarían en el presente. De ahí la importancia que hay que otorgar a la representación constante de su suicidio, un aspecto en el que yo he insistido, porque es la mujer vencida y la mujer derrotada lo que se quiere explicar y lo que se quiere ver en esas imágenes pictóricas que recorren la historia del arte y que tienden a presentarnos de forma reiterada a una Cleopatra o ya muerta o a punto de morirse. Sobre este personaje, como señalaba, crea esa imagen poderosísima Augusto, pero veremos cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Empezaré a hacer reflexiones sobre lo que dijeron de ella o cómo vieron al personaje de Cleopatra los primeros cristianos a partir de lo que dijo Tertuliano, lo que dijo San Agustín y cómo estas reflexiones llegan hasta Shakespeare, que es el gran autor, de alguna manera, en la creación de la gran Cleopatra apasionada. Esa Cleopatra apasionada tiene también una expresión muy significativa en el prototipo de la femme fatal, de la mujer fatal, que aparece en el siglo XIX y que veremos en el cine del siglo XX. Cuando esa Cleopatra llega al gran público, y me interesa mucho señalar la proyección que se hace en el siglo XX de Cleopatra como un estereotipo de vicios femeninos. A la vez que voy explicando esta evolución de autores literarios, de algunas obras muy conocidas, también iré proporcionando imágenes pictóricas. Y quiero que se fijen porque se cometen auténticos anacronismos. Estamos viendo a Cleopatra o como una esclava oriental o como una mujer de una corte renacentista. Entonces, hay un afán en cada sociedad o en los intelectuales más significativos de esa sociedad en utilizar a Cleopatra como un mito de lo femenino que va cambiando, aunque yo pienso que hay siempre una nota común. Casi nunca hay una imagen amable de la reina. Casi nunca, aunque veremos que en algunos casos sí lo hay. Quizá las preguntas que podamos hacernos, yo me las he hecho muchas veces, es los intereses reales, auténticos, de Augusto, el interés desmedido que tuvo a la hora de decidir cómo iba a ser imaginada y cómo iba a ser presentada la reina egipcia ante el pueblo romano. Las razones son muy sencillas y podemos verlo también así. El gran enemigo de Augusto en realidad no había sido la reina. El gran enemigo de Augusto, quien rivalizó con él en el poder, fue Marco Antonio. Y para, de alguna manera, mostrarse ante la sociedad romana como el mejor gobernante que podía tener Roma en ese momento, tenía que mostrar y convencer a sus conciudadanos de que Marco Antonio no era el personaje adecuado. ¿Cómo podía convencer al pueblo romano? Pues diciendo o intentando mostrar, y algunos detalles de las vidas de Marco Antonio y Cleopatra podían apuntar en esa dirección, que Marco Antonio era un personaje que no era digno de dirigir Roma, porque había caído en los brazos de una reina que podía ser, que era cruel, que era una mujer que se dejaba conducir por sus pasiones, que era manipuladora, etcétera, etcétera. Entonces, en esa imagen que construye Augusto de Cleopatra, el interés no es desmitificar o criticar a la reina, sino utilizar a la reina para forjar paralelamente una imagen de Marco Antonio que beneficiaba muchísimo a su política. Tenía que afianzar su posición en el poder y eso a mí me dice también alguna cosa, y es que a lo mejor Marco Antonio, a pesar de ese final tan terrible que tuvo, que se vio solo cuando se enfrenta a Augusto en Alejandría, cuando está llegando a Alejandría, a lo mejor tenía más seguidores de los que nos ha dicho la historia, o de los que ha narrado la historia que confecciona a Augusto. Es muy revelador también, otro hecho, que no se puede perder de vista. Augusto quiere restaurar las tradiciones, la sociedad tradicional, y en esa sociedad tradicional hay un modelo muy claro de cómo, de lo femenino, de cómo han de ser las mujeres, y ese modelo, la antítesis de ese modelo es Cleopatra, pero frente a la reina, su hermana Octavia, la que había sido despreciada por Marco Antonio, porque había estado casada con él y éste pidió el divorcio, va a representar todas las virtudes estelsas de la matrona, de la mujer tradicional. Mujer que está en casa, que se somete siempre a la autoridad de los varones de su familia y que está siempre al servicio de Roma, frente a Octavia y a Cleopatra. Pero siempre estos dos personajes no podemos perder de vista que la proyección que se plantea de ellos está al servicio del régimen de Augusto, de la política de Augusto, no es algo absolutamente casual. ¿A qué mecanismos va a utilizar Augusto para difundir estas imágenes? Lo primero, bueno, erradicar los restos escultóricos que podía haber de estos personajes. Hay muy pocas imágenes de Cleopatra, tampoco las hay prácticamente de Marco Antonio, porque él no quiso que quedasen testimonios de que ellos habían existido. Y lo que confecciona, lo que es nuevo, es el uso que él hace de los poetas que están ensalzando su labor y que le están ensalzando a él como nuevo príncipe de Roma, su círculo de poetas, que llevan a cabo una gran labor propagandística. Estos poetas que cuentan las hazañas de Augusto se van a interesar también por narrar el peligro de Oriente, para ensalzar el valor de Occidente. Occidente, lo que nosotros llamamos hoy Occidente, sería Roma. Roma, fundamentalmente, esa Roma que dirigen los senadores liderados por Augusto. Augusto, entonces, vuelve a la tradición. Ha conseguido frenar, no solamente frenar, sino imponer su autoridad sobre los orientales, que se consideran, de alguna forma, como seres que se mueven en el ámbito de la barbarie. Y en esta política de lo oriental no es bueno para Roma, y lo oriental lo representa a Cleopatra, actúan, y yo creo que con bastante eficacia, poetas como Lucano, Horacio y, sobre todo, Virgilio, por citar solamente algunos nombres. Llama la atención el caso de Virgilio. Parece ser que Augusto tenía especial interés en que la narración de la Eneida, que es narrar las grandes glorias de Roma, se interesase por el personaje de Cleopatra. Y ciertamente, Virgilio prácticamente no le dedica atención. Pero hace otra cosa mucho más interesante, mucho más hábil. Y es que nos cuenta la historia con muchos detalles, además muy hermosa, el texto es muy hermoso, y el contenido también, aunque es muy triste, de la relación que mantuvieron Eneas y Dido. Una relación amorosa muy intensa. Pero, a pesar de ese amor intenso que une a Eneas con Dido, Eneas, cuando tiene que elegir entre el servicio que tiene que dedicar a su pueblo, o a sus conciudadanos, no llamaríamos conciudadanos, elige abandonar a Dido y dedicarse a la defensa de los intereses colectivos. Es un hombre que primero es lo público y luego es lo privado. Primero es lo colectivo y luego lo personal. ¿Qué hace Dido? Dido, su amante, se suicida por amor. Entonces, esta leyenda, que es bonita, aunque es trágica, está también representando algo a la sociedad de su tiempo. Eneas, por parte de Virgilio, sigue presente en la Roma de su tiempo. El nuevo Eneas es Augusto. Y Dido, al final, está evocándonos a Cleopatra. Lo que pasa es que Cleopatra no tuvo a un Eneas, tuvo a un Marco Antonio. Las cosas pueden haber sido de otra manera. Entonces, es una forma un poco sibilina también de transmitir esos acontecimientos y de hacer otra lectura que era, evidentemente, igual de eficaz. En términos mucho más crudos y mucho más directos, se expresan Lucano y Horacio. Lucano habla de la incestuosa hija de los Ptolomeos cuando sabemos, porque lo comenté el otro día, que el incesto era una práctica habitual en toda la dinastía tolemaica y que siguió practicándose en Egipto. Que era impía y que pasaba de marido en marido. El único marido que tuvo Cleopatra fue Marco Antonio, al final, y tuvo nada más que a César y a Marco Antonio. Es verdad que fueron relaciones fuera de la norma, diríamos, pero no es una mujer tan impúdica como nos hace ver Lucano. Y Horacio utiliza una expresión terrible, que es el calificativo, más peyorativo, que puedes dedicar a un personaje en términos del mundo antiguo. Monstro Fatal, Fatale Monstrum, que se traduce habitualmente como la serpiente del Nilo. Muchas veces la traducción más libre de la Oda de Horacio es esa. Es curioso también que otros historiadores, bueno, otros autores de la época, que tampoco eran muy complacientes, tampoco estaban demasiado a gusto con lo que había hecho el fundador del Principado, Augusto, y me refiero a Flavio Josefo, que era judío, hablen en términos muy peyorativos, muy críticos, poco admirativos, de Cleopatra. La llama ambiciosa, la llama avara, Flavio Josefo, y la razón no es otra, que Cleopatra había tenido problemas con los judíos. Flavio Josefo puede escribir esta guerra a la segunda mitad del siglo I, ya ha pasado tiempo, después de la muerte, casi un siglo, pero él sigue, el ambiente, la sociedad judía, sigue teniendo una imagen de Cleopatra como una Cleopatra terrible y reproduce esto Flavio Josefo, a pesar, insisto, de que no era complaciente con la nueva política, con el rumbo que estaba tomando la política romana. Estas son algunas imágenes que epítetos que les dedican los poetas de este círculo de Augusto, veremos que pueden dedicarles a autores muy posteriores en el tiempo. Y un hecho que a mí me ha sorprendido, porque cuando se estudia el personaje de Cleopatra debo decir que se da un salto en el tiempo, se analiza lo que dicen los poetas de Augusto, la propaganda oficial, y luego pasamos prácticamente sin solución de continuidad a lo que cuenta Boccaccio, a lo que cuenta Petrarca, damos un salto muy notable en el tiempo. Pero quizá tengamos que mirar también cómo fue la actitud de los padres de la Iglesia, porque hay comentarios que a mí desde luego me han sorprendido cuando los descubrí, que no es algo que haya sido demasiado analizado, parece que no preocupa el asunto. Podemos pensar, desde un primer momento, a priori, que evidentemente desde el credo cristiano no se podía ver de ninguna manera con buenos ojos a Cleopatra porque era una mujer adúltera, era una mujer que sería una figura pecaminosa, claramente. Sin embargo, hay un hecho muy llamativo y es el que nos encontramos con Tertuliano. Pongo las fechas porque a veces nos situamos un poco mal en el tiempo, Tertuliano, que vivió mucho tiempo después de Cleopatra. Del 155 al 220 transcurre su biografía y es un personaje que valora positivamente no la vida de Cleopatra, en eso no entra, sino el suicidio. Y lo enfatiza porque dice que el valor de la reina, en el fondo, podía servir de modelo, el valor que demostró la reina al elegir la muerte, podía servir de modelo para el comportamiento de las mártires cristianas. Entonces, evidentemente, es lo único que le interesa, la valentía de la reina, pero esto ya es un detalle. Pero cuando llega a San Agustín, ya en los siglos IV y V, ya ni siquiera, es decir, puede valorar el suicidio porque él dice abiertamente que solo Dios puede arrebatar la vida. Entonces, comienza ya lo único que podía ser salvable desde la nueva religión de la vida de esta mujer, evidentemente, ya los padres de la iglesia dicen que no. Pero es muy llamativo lo que comentó Tertuliano, por lo menos a mí me lo ha parecido. Efectivamente, tenemos que dar un salto en el tiempo porque tampoco tenemos grandes referencias bibliográficas, vamos, literarias sobre el personaje. Pero, de lo que dijo Augusto, algo quedó en la mentalidad occidente porque eso explicaría por qué Boccaccio, cuando quiere hacer un listado de mujeres y habla de las mujeres ilustres o notables o conocidas, y el propio Petrarca, reproduce y habla de Cleopatra y prácticamente recogiendo valoraciones o juicios que habían hecho en el círculo de Augusto. Llamativamente, llamativamente, en este momento del medievo, hay un personaje que se compadece de Cleopatra, que quiere verla de otra manera, un hecho muy llamativo, que es Choser, y voy a hablar luego de lo que dice Choser porque es que le da pena de Cleopatra y se inventa historias. Vamos viendo cómo cada sociedad asume el modelo, ve a Cleopatra, aunque también la va adaptando a su tiempo. Lo significativo del caso de Choser es que, por primera vez, en lo que es la propaganda de Occidente, vamos a tener una visión, una percepción de lo que fue Cleopatra, que ya no es, que se sale del discurso que intentó imponer Augusto y que, sinceramente, fue bastante eficaz. Entonces, hay textos literarios muy significativos. Boccaccio le dedica bastante atención a Cleopatra, es decir, señal de que la consideró poderosa, si no, no le hubiese prestado tanta atención. Las mujeres que aparecen en este listado son mujeres que, teóricamente, son significativas. Lo mismo que hace, casi en la misma época, Cristina de Pisan. Pero los rasgos que en la mentalidad de Boccaccio identifican a la reina son la lujuria, perdón, la avaricia, la crueldad y la lujuria. Además, fue cruel, subió al trono por medio de un crimen, la crueldad también, la crueldad que la convierte en una asesina. Reconoce, lo único que reconoce de ella es la belleza, pero una belleza que va a ser funesta, fundamentalmente. El texto de Boccaccio es muy largo, no quiero insistir demasiado con algunos textos, pero en esa crueldad que él le atribuye, habla de que envenenó al muchacho inocente y hay que reconocer que puede, no envenenar, pero posiblemente utilizó otro mecanismo, porque no sabemos, no sabemos cómo murió el segundo y último hermano de Cleopatra que desaparece de la historia en un momento muy oportuno para Cleopatra, cuando ya es madre de Cesarión. Entonces, en ese momento, no sabemos ya lo que pasa con Ptolomeo XIV, que así se denominaba, porque del anterior sí sabemos que murió en la guerra Alejandrina cuando llegó César. Es una, pudo desembarazarse de él o a lo mejor tuvo una muerte natural, eso es complicado. Y lo llamativo del retrato de Evo Caccio, por lo menos significativo, es que, aunque le pueda interesar la relación con Marco Antonio, es sorprendente la relación que nos refleja de César y Cleopatra. Es como si Cleopatra hubiese arrastrado a César hacia la pasión y le condujo a la paternidad de Cesarión. sabemos que esto no fue así, que César no era un personaje que se dejase seducir, se seducía más que era seducido y consolaba siempre la situación. Entonces, esto es un invento como otros muchos que van a ir apareciendo en esos relatos que cada sociedad, que artistas y literatos van forjando de la reina egipcia. Entonces, sí, comenta lo de Cesarión, pero, de alguna manera, este César absolutamente enamorado o por lo menos rendido ante Cleopatra, las fuentes no lo sostienen. Muy llamativo es el caso que señalaba de César porque prácticamente es de una época muy similar y todo lo que cuenta de la muerte de Cleopatra es prácticamente inventado, exagerado. Intenta suscitar, suscitar, sorprender más bien al público que lo pueda leer porque habla de una muerte de Cleopatra lanzándose a un pozo de serpientes y habla de cómo ella sufre cuando se entera de la muerte de Marco Antonio y ese sufrimiento sinceramente no nos lo transmiten las fuentes. Prácticamente ella fue la que le dijo la que va a decirle a Marco Antonio que se suicide que no tiene otra alternativa y la estrategia que utiliza es decirle a Marco Antonio que yo me he suicidado para que así tenga valor él para suicidarse. Es lo que nos dicen las fuentes y posiblemente sea real. Entonces, ella recoge los restos de Marco Antonio y cuando ella sabe que cuando es consciente de que ya ha fallecido entonces decide ella misma darse muerte. La muerte que nos plantea Chaucer no es una cuestión política. Cleopatra se da muerte porque no quiere que Augusto la lleve a Roma y la exhiba como trofeo de guerra. Sin embargo, Chaucer lo que dice es muere por amor y además elige una muerte terrible. Es decir, que tenía que ser como muy espeluznante leer esto ante el público que pudiese escucharlo y además es una Cleopatra muy enamorada habla de ahora amor mío es decir, voy a ir contigo y acaba nunca hubo una reina que fuese más fiel a su amor. Es la representación que hace Chaucer y finaliza el relato que le dedica a este personaje diciendo se lanzó desnuda al pozo entre las serpientes y allí eligió ser enterrada. Es decir, el anacronismo es brutal y que encima muere con alegría porque quiere presentarla como una mujer muy apasionada pero muy enamorada de Marco Antonio. Algunos detalles de estos también los veremos. Poco más podemos decir porque quiero ir llegando y avanzando en lo que puedan ser imágenes de las que tenemos más información y que son como mucho más polisémicas o por lo menos que tienen muchos más significados pero cuando llegamos a la época del renacimiento cuando llegamos a un momento en que la razón se impone es decir, que la racionalidad se impone que hay nuevos valores también sirve Cleopatra en un mundo que se va a ir inundando de lo que es el valor de la razón y que se expresará con todo su esplendor en el siglo XVIII con la llamada ilustración Cleopatra también sirve porque sirve para demostrar la errática política de una mujer que se dejó guiar por la pasión y la pasión nunca es buena cuando tienes que tomar decisiones públicas cuando tienes que tomar decisiones que afectan a un estado entonces contraponer pasión y razón de alguna manera es un tema que está presente en la sociedad occidental que empieza una nueva andadura a partir del siglo de los siglos XV y XVI y en este momento Cleopatra también se utiliza es decir, es un personaje que se utiliza mucho para explicar muchas cosas pero sobre todo modelos de lo femenino y frente a Cleopatra que no está capacitada para controlar para reinar porque no tiene autocontrol también es importante la imagen que se plantea y que se traza de Marco Antonio ¿por qué? porque el personaje de Marco Antonio también rompe estereotipos lo rompe porque si tiene que evidenciar lo que es el modelo de masculinidad el modelo de varón por antonomasia y más un político y un militar un personaje que tiene estas pretensiones de dirigir un ejército de gobernar un estado nunca se puede dejar arrastrar por la pasión y Marco Antonio es un hombre que por la relación que mantuvo con Cleopatra rompió y atentó contra lo que serían los comportamientos adecuados de un político de un militar los comportamientos propios que se exigen en la más noble masculinidad es Cleopatra en este momento una personificación de los excesos de lo femenino y quien mejor lo explicó sin duda alguna fue Shakespeare la obra de Marco Antonio y Cleopatra de Shakespeare se publicó en el año 1607 aún hoy se sigue representando y quiero señalar algunas cosas sobre Shakespeare porque era un hombre que se inspiró mucho en el mundo antiguo conocía muy bien el mundo antiguo entonces para evidenciar lo que sería la ambición con Coriolano la traición más bien con Coriolano y Coriolano es un personaje casi secundario dentro de la historia de Roma pero él creó una gran tragedia y el personaje de Coriolano se conoce por muchas personas sin tener conocimientos de historia antigua porque es sin duda alguna dentro de lo que es la historia del mundo romano uno de los grandes traidores de la sociedad romana es un personaje que además Shakespeare el damaturgo cuando intenta acercarse a la sociedad del mundo antiguo va directo a la lectura de las fuentes y lee a Plutarco es muy fácil sobre Coriolano hay una biografía sobre César Ayotzda sobre Marco Antonio Ayotzda entonces Shakespeare nos traslada a su momento a lo que es siglo XVI siglo XVII nos traslada a las obras de Plutarco y se basa mucho en lo que dice Plutarco para crear aspectos de esos personajes con los que más o menos algunos en los ambientes cultos que se leía Plutarco puedan identificarlo no puedo resistirme a decir que aquí tengo que hablar de Marco Antonio y Cleopatra de la película luego de Mankiewicz porque Mankiewicz está basándose mucho en Shakespeare en esta tragedia quizá donde mejor se vea el amplio conocimiento que Shakespeare tiene de la literatura antigua y concretamente de Plutarco sea en la obra de Julio César la tragedia que escribió en el año 1599 el texto que reproduce Shakespeare en su tragedia es prácticamente el texto de Plutarco y esto lo hace también cuando en la tragedia en la tragedia que él va narrando hay un largo poema en el que describe cómo se encuentra Cleopatra con Marco Antonio en Tarso y es prácticamente lo mismo que cuenta Plutarco exactamente lo mismo entonces es interesante ver cómo se inspira en Plutarco pero luego cómo a partir de esos personajes que él va desgranando que él va descubriendo en la obra Plutarquiana él entonces los utiliza para hablar de nociones como el poder y en este caso de la pasión amorosa siempre peligrosa siempre peligrosa entonces la obra de Marco Antonio y Cleopatra es una imagen de los peligros del amor de una pasión que unió a Marco Antonio y a Cleopatra no si le dirán si ya hay dos conferencias cuántas se necesitarían para Cleopatra quiero decir que si tuviese más tiempo leería con detalle el texto de Plutarco y luego lo compararía con el texto de Shakespeare en el texto de Plutarco del que hice mención el pasado martes hablaba de cómo describe el autor de Queronea cómo describe la barca en la que llega Cleopatra y desciende por el río Cipno cómo llega la ciudad de Tarso la música cómo lleva como una afrodita los elementos que están en ese ambiente cómo la está esperando Marco Antonio bueno pues si cogemos este texto y lo comparamos con lo que dice Shakespeare es prácticamente lo mismo no sé si van a tener tiempo mientras a medida que voy hablando de ver la descripción lo mismo hay una descripción de la barca que está imitando ese texto plutarquiano aquí hay de alguna manera si utiliza estos textos pero no los utiliza del todo cuando dice que lo único que unió a Marco Antonio y a Cleopatra es la pasión y la pasión que une a dos grandes a un político un gran político con una reina oriental les condujo esa pasión al desastre de una guerra entonces son los los males los peligros que encierra la pasión lo que intenta contar Shakespeare fundamentalmente de nuevo esa imagen que ya había reproducido en el trabajo en la obra de Alma Tedema un poco posterior y tenemos aquí una figura ay perdón una imagen más actual más decimonónica pero en los tapices que están decorando el palacio labia de Venecia hay varias imágenes y quiero señalar también como aquí Cleopatra creo que ya lo adelanté esta se presenta como una mujer del renacimiento entonces es en la descripción de Tarso ya se encuentran pero es una mujer del renacimiento esta es la imagen que seguramente muchas personas habían leído más a Shakespeare que a Plutarco y que se reproduce en la pintura en este momento al que me estoy refiriendo en el que tiene que triunfar la razón empieza a ver algunos aprendices algunos imitadores o algunos pretendidos estudios históricos como el que nos ofrece en el año 1772 Jean-François Marmont Marmontel y es una Cleopatra según la historia que es muy llamativo que en esta época se haga una historia de Cleopatra y dice que la historia es interesante la historia en general no la historia de Cleopatra pero cuando se refiere a ella y en ese momento y con lo que se conoció en ese momento no se había hecho una lectura todavía clara de las fuentes al final acaba diciendo ninguna mujer causó tantas desgracias como ella hay un afán por aproximarse del personaje diríamos casi fuera de la literatura con pretensiones de labor histórica todavía tiene que avanzar mucho la historia pero es curioso que se sigue contando prácticamente lo mismo y que se sigue reproduciendo pero bueno en esa línea estamos en el siglo XVIII ¿interesan otras cosas en este momento de la vida de Cleopatra? pues sí no solamente hablar de la pasión hay que hablar también de una mujer que lleva una vida frívola que en vez de gobernar pues se dedica a grandes banquetes a la diversión y la anécdota de la perla que es la cuenta también Plutarco que está valorada en 10 millones de Sestercios con la que ella retó a Marco Antonio te voy a ofrecer un banquete que nunca nunca vas a disfrutar en tu vida que va a costar tanto esa anécdota y es cuando disuelve esa perla que es imposible no se puede hacer no se puede tomar incluso esa anécdota se representa en la pintura ¿por qué? porque hay un afán por resaltar por ensalzar esa figura de Cleopatra apasionada y frívola con lo cual no puede gobernar no es apta para gobernar el episodio de la perla lo cuenta también Andrea Casali otro autor que es prácticamente en esta época siempre con esa imagen de Cleopatra para que la gente la pueda identificar con el ropaje que sería adecuado a esa sociedad también tenemos aquí escenas de Cleopatra y Antonio y es muy curiosa esta otra obra de Casali porque parece que Marco Antonio le está diciendo algo a ella parece que está intentando controlar la situación es un encuentro que ellos tienen posiblemente anunciando los desastres que luego van a tener lugar porque otro asunto que se representa mucho otro acontecimiento que suele gustar mucho es contemplar la victoria de Roma en el campo de batalla cuando se enfrenta a Egipto liderado por la reina y por Marco Antonio entonces hay una imagen aquí de Actium de la batalla famosa de Actium de Peter Sion del siglo XVII entonces vemos de nueva Cleopatra con un ropaje que nada tiene que ver que nada tiene que ver con lo que pudo ser una reina de la antigüedad ni helenística ni oriental esta situación de esa Cleopatra que se va forjando y que se va repitiendo diría yo tiene también supervivencia pero con ingredientes nuevos en el siglo XIX pervive en el caso de la mujer fatal de esa mujer seductora hermosa que cautiva a los hombres pero que les lleva a su perdición esto evidentemente es la imagen que daba Augusto y va a gustar mucho al público pero aquí hay otro elemento importante y es que en el siglo XIX se descubre Oriente hay muchos viajes a Oriente tendría que hablar también de la importancia que tuvo en el XVIII el descubrimiento de muchas de las excavaciones de Pompeya de Herculano lo que hizo también aproximarse a este momento de otra manera porque claro Cleopatra había cuestionado ese modelo esa belleza del mundo romano que se estaba descubriendo Pompeya se estaba descubriendo la situación del siglo XIX es diferente porque Oriente es un mundo muy desconocido muy inquietante es decir no sabemos muy bien lo que ahí está pasando y hay actitudes y prácticas que sorprenden a Occidente y que provocan cierta preocupación y sobre todo esas bailarinas que tanto seducen que pueden seducir una occidental pero que pueden causar determinados estroados entonces el caso de la mujer fatal del XIX se une al hecho del orientalismo si juntamos estos dos elementos ¿quién mejor que Cleopatra para que personifique los peligros de Oriente? y encima en femenino no es ningún personaje poderoso varón es una mujer entonces la Cleopatra del siglo XIX se transforma o es la imagen perfecta de la mujer fatal esa mujer que quiso poder no fue poderosa quiso poder y ambicionó algo a lo que ella no podía llegar entonces este personaje es muy interesante hay muchas novelas hay novelas históricas y tuvo muchísima importancia la de Riederhagar que es un autor la novela me parece es de las típicas novelas que te tienes que leer casi por obligación cuando leer literatura es uno de los mayores placeres que puedan existir buena literatura pero Riederhagar hizo una novela que se llama Cleopatra que tuvo mucho éxito en su momento y la imagen que daba de ella era una imagen totalmente inventada era un personaje que le gustaba mucho oriente a Riederhagar que había hecho viajes al parecer pero intenta en una novela difundir la vida de Cleopatra pero comete o por lo menos cuenta cosas totalmente ficticias crea un personaje que es Jarmachis que es un sacerdote de Isis y que se convierte en amante de la reina es como una especie de narrador de la obra entonces esto es un despropósito sin embargo mucha gente leía a Riederhagar y posiblemente se creía esto sin embargo autores grandes literatos se han preocupado de la literatura si hiciésemos un estudio de la literatura y ver cuántos autores han tratado de Cleopatra parece que en algún momento a casi todos ellos con alguna excepción piensan en Cleopatra ¿por qué? porque es muy fácil que un literato un autor literario en cualquier le apete habla del amor con una novela del amor y evidentemente para el amor y para el personaje que ama o que amó o que fue amada Cleopatra es la perfección o una persona muy adecuada Cornel en el siglo XVII lo hace pero lo hacen Gautier Puskin Zorrilla Anatole Franz Bernard Shaw que luego hace el guión de una película que vamos a ver Slava Galán incluso Terence y Moïs quizá de todos ellos Víctor Hugo me dejo muchos nombres en el tintero quizá el personaje que trató de todos ellos con más cariño a la reina pero como un ser débil al final fue Terence y Moïs volvemos a chocer este autor vuelve a recuperar imágenes le da pena de una mujer que no ha sido ella la que ha llevado a Marco Antonio a la perdición sino que la ha vencido el amor diríamos quizá en términos un tanto cursis pero la literatura está llena de imagen de Cleopatra y casi siempre porque es también un pretexto muy adecuado para hablar del amor junto a estas imágenes de esa Cleopatra amorosa sí quisiera señalar que paralelamente en el tiempo van surgiendo otras imágenes pictóricas de ella que refuerzan la imagen literaria de persona cruel voy a señalar algunas imágenes que posiblemente hayan visto porque sí son conocidas esta es una obra de Cabanel con una sola L que hay una errata en la que se intenta presentar a Cleopatra como una mujer muy cruel ¿qué está haciendo en ese momento Cleopatra? pues está probando venenos con esclavos para saber cuál es más eficaz el que va a provocarle menos dolor a la hora de morir esto es una leyenda que se contaba de ella y este autor que es Cabanel va y él forja un cuadro fíjense además el afán o bien se la presenta como una mujer renacentista como hacía Tiepolo o aquí como una especie de prostituta oriental porque está prácticamente desnuda entonces es muy llamativo este cuadro luego hay otro autor que a mí personalmente me imagino que puede haber entre el público expertos en historia del arte que lo pueden criticar o valorar mejor que yo Jean León Jerome creó toda una escuela hay una parte de su obra que dedica al orientalismo hace cosas muy bonitas pero vemos siempre lo que reproduce de ese mundo oriental el personaje de las mujeres siempre son prostitutas bailarinas habla incluso de las presenta incluso a esclavas orientales y me haya seleccionado la obra de Jean León no porque tenga una imagen de la reina ya adulta sino porque nos presenta una Cleopatra la única que yo conozco la de los retratos que él hizo una Cleopatra joven la presenta en su relación con César cuando ella se presenta ante el dictador y ahí va enrollada supuestamente en una alfombra de estas imágenes vamos a ver más de las cinematográficas si quiero que se fijen en que la Cleopatra que se presenta ante César se parece mucho a esa bailarina de Almet seductora casi prostituta las dos prácticamente llevan el mismo atuendo la misma pose entonces está tomando como modelo la misma un mismo prototipo femenino tanto para representar a una bailarina oriental una especie de burdel como a una reina eso es muy significativo en la obra de este autor de Gerón que no es el único que lo hace y luego hay otra imagen muy recurrente yo la he visto muchas veces en obras de Cleopatra que es la de Williams Waterhouse que es también de esta época porque intenta de alguna forma presentarnos a otra Cleopatra pero es una Cleopatra demasiado moderna fíjense en el peinado aunque intenta de alguna manera que evoque ese mundo antiguo por el vestido por lo menos no comete ese anacronismo entonces si hay Cleopatas que se adaptan episodios de la vida que se cuentan pero que no responden realmente a la realidad también es verdad que estamos hablando de arte no estamos hablando de historia y en toda esta serie de imágenes que estamos viendo ya incluso desde finales de la época medieval lo que siempre gusta representar el suicidio de la reina me parece que se han hecho incluso estudios de tipo algún cálculo y se calcula que puede haber como mínimo 150 obras pictóricas pero de obras significativas o incluso 200 donde está representado el suicidio de Cleopatra ahí se representa muchas más veces a la Cleopatra ya fallecida o a punto de morir que escenas que acabo de señalar de la vida de Cleopatra bueno de episodios de su existencia atrae poderosamente a los pintores su muerte porque los pintores están reproduciendo también preocupaciones de su época por lo de los intelectuales de su época ¿por qué su muerte? porque con la muerte de Cleopatra por fin desaparece el peligro de Oriente desaparece esa mujer que había pretendido tener el poder entonces el suicidio de Cleopatra lo que nos evoca es esa mujer derrotada tan derrotada que prefiere morir antes que seguir con vida porque ha perdido todo entonces es la demostración de ese tipo de situaciones pero cuando se representa a esa mujer que se ha suicidado o a punto de morir es muy curioso que el cuerpo de lo que es una reina casi siempre por no decir en un porcentaje elevadísimo está desnudo y es un cuerpo que voy a poner algunas imágenes se pueden fijar sigue provocando atracción son cuerpos adaptados evidentemente a la moda de la época que no son cuerpos que te inquieten porque es un cuerpo inerte es un cuerpo inerte pero que sigue evocando la belleza una belleza funesta diríamos que había tenido la reina es muy curioso evidentemente los anacronismos están presentes nada tiene que ver la representación pictórica del suicidio de Cleopatra con lo que nos narró Plutarco que hemos visto citado en más de una ocasión dice Plutarco la reina estaba tumbada en un suicidio dorado y adornado como una reina cuando se la encuentran los emisarios que manda Augusto ¿qué pasa? ¿por qué se ha encerrado Cleopatra en su mausoleo? ¿pero cómo habéis tolerado eso? lo que va a hacer va a ser darse muerte a ver si lo podéis evitar y cuando llegan los emisarios de Augusto al mausoleo ella ya está muerta pero no está está vestida como una reina y en un suicidio como que de alguna forma lo utiliza como si fuese un trono entonces esta historia que además la cuenta Plutarco y Plutarco no va a estar en contra de los intereses romanos ni siquiera de lo que dijo Augusto está totalmente traicionada traicionada cuando las imágenes que vemos son la de Guido Reni que es de las una muy llamativa que es que la he seleccionado es difícil seleccionar imágenes del suicidio de Cleopatra por la cantidad de ellas que hay y porque son obras de arte sinceramente la mayoría de las veces extraordinarias desde mi humilde punto de vista esto se puede ver aquí en el Palacio Real de Madrid si tienen oportunidad pues se pueden ver de disfrutarlo con más tiempo y aparte de la desnudez hay un dato que casi siempre se repite según Plutarco cuando Cleopatra murió comp vieron que la serpiente le había mordido en el brazo y tenía picaduras en un brazo casi nunca se representan las picaduras en el brazo en un pecho es un invento algún pintor lo hizo por primera vez y esto se va repitiendo y repitiendo aquí tienen una imagen tenemos esta que además es una autora que se reivindica mucho como una de las grandes pintoras que hubo cuyo nombre pues se tardó en dar a conocer Artemisia Gentilecci y creo que es la imagen más desgarradora de Cleopatra y totalmente desnuda totalmente desnuda con un cuerpo muy de la época sujetando la serpiente y además con una pose que sería muy impropia de una reina lo que nos están diciendo los textos de la época es que Cleopatra controla la situación y está dando indicaciones colocadme la ropa de esta manera a la Airas y a Carmión que eran las criadas que la acompañaron hasta el final y murieron con ella entonces es el desgarro parece ser que no nos responde para nada la realidad pero es un desnudo integral lo que nos hace Artemisia aquí tenemos esta la de Rubens que es la que se ha seleccionado muy bien seleccionada para promover esta segunda conferencia y esta creo que pusieron la parte superior porque si ponen toda la imagen es muy inquietante muy desagradable porque es una serpiente que se está enrollando ya en el cuerpo y ella la está sujetando y tiene parece que un espejo o algo así pero bueno por lo menos está serena pero siempre desnuda parece que se va que la mordedura va a ser también en el pecho es lo que nos hace Rubens hay una discusión por cierto sobre este cuadro que no se sabe si es Cleopatra o es Sigiaya yo pienso que sí es más fácil que sea Cleopatra porque era mucho más conocido que el otro personaje esta que es muy conocida de Renault también ya fallecida pero a pesar de estar de saber comprobar que efectivamente ella ya ha muerto por la forma del brazo no es un personaje que te parezca realmente que te evoque un personaje que el rechazo que puede ser que lo que puede representar un cadáver en última instancia entonces es una obra muy representada muy conocida y quizá las dos próximas que voy a poner sean las más significativas nuevamente ya muerta Cleopatra sus criadas también están desnudas fíjense es decir ese exotismo oriental y en el momento de la muerte se desnudan pero no es un desnudo simbólico es un desnudo real aquí si se la presenta con esa corona con esas pulseras que evocarían ese mundo de bailarina oriental evidentemente no sabemos si las llevaba parece ser que no es tan fácil que las llevase ella pero totalmente desnuda es impensable que esto lo pudiera hacer una reina sabiendo que luego iban a ir los romanos a verla es decir esto es algo que es una licencia que la única razón de ser es desmitificar a la reina y tratarla como a la extranjera en términos de absoluta superioridad de lo que sería la cultura de Occidente esta también es el desgarro yo pienso que lo que intenta plasmar aquí Arthur Reignal es el momento en que está siendo la víctima del amor de Dura del aspid insisto por si alguien se incorpora ahora no estuvo el otro día el aspid provoca una muerte terrible y la muerte más llevadera sería la picadura de la cobra entonces también aquí hay licencias que pueden provenir ya del mundo antiguo es otra imagen del desgarro es decir esa pasión que ella tuvo en su relación amorosa también se manifiesta en el momento de morir estas serían algunas de las cuestiones bueno pues vamos llegando ya a la Cleopatra que muchos de ustedes seguramente han visto en el cine hemos hecho un recorrido muy largo en el tiempo con imágenes casi flases y llegamos al siglo XX hasta ahora la Cleopatra que yo he ido viendo aquí pues era una Cleopatra conocida por la gente que podía leer literatura por la gente que podía tener acceso a pinturas que estaban en palacios privados evidentemente pero hay un hito muy significativo y es que en el siglo XX el gran público va a conocer a Cleopatra pregunten quién no sabe quién no ha ido nunca alguna vez hablar de Cleopatra aunque luego se la imaginen como quieran es uno de los personajes femeninos como decía más citados más conocidos pero no por leer libros de historia ni novela histórica sino por la difusión que ha hecho el cine porque ha utilizado mucho a Cleopatra para hacer películas es un personaje sin duda alguna no hace falta ya ni estadísticas podemos pensar así recordar qué personajes femeninos del mundo antiguo han protagonizado películas históricas yo el único personaje con el que le encuentro cierto paralelismo a Cleopatra fue a Libia la famosísima serie de Robert Grace de los años 70 y tampoco era Libia entonces no hay un personaje femenino que haya tenido tal protagonismo en el cine equiparable a ella piensen que la primera película cuando está empezando el cine que se hace sobre Cleopatra es la de Méliès del año 1899 perdida lamentablemente pero que en el siglo XIX toda esa influencia literaria pictórica haga que uno de los pioneros del cine Méliès haga una película sobre una mujer y el hija Cleopatra pienso que es muy significativo cuando nos vamos adentrando en el siglo XX se hacen muchas películas y periódicamente se renueva se vuelve constantemente al personaje se vuelve constantemente al personaje hay hechos significativos de las películas que se dedican a esta mujer y es que las primeras las grandes las que yo voy a destacar aquí suelen ser películas promovidas por los grandes estudios de Hollywood evidentemente grandes superproducciones y que están relacionadas luego con la popularidad del peplum la obra de Mankiewicz que voy a citar es prácticamente un peplum tiene partes que tienen que ver con el peplum con el cine de romanos son películas costosísimas no siempre tuvieron se recuperó todo el dinero muy costosas con muchísimos medios muchos extras unos decorados lujosísimos el vestuario de ella suele ser espectacular mencionaré luego el caso de la película de Mankiewicz de esa Cleopatra que representó Dick Taylor y parece ser que luces 65 vestidos en la película y vestidos además muy lujosos es decir que no son vestidos hechos de cualquier manera ¿qué interesa de esa Cleopatra cinematográfica? porque aparece pues que aparece casi siempre una mujer que reúne todos estos defectos estos rasgos que estoy perfilando aquí o por lo menos algunos de ellos frívola amiga del placer amiga del lujo sofisticada siempre siempre casquivana siempre casquivana una mujer apasionada y casquivana tal es el interés de los directores de cine de los estudios por promover esta imagen de la reina que suelen elegir actrices cuya vida privada pueda evocar la de la reina entonces veremos que están Ted Abara Claude Colbert y Liv Taylor que además en plena película pues inicia su romance con Richard Barth entonces es muy interesante en este sentido porque son mujeres atractivas mujeres evidentemente pero siempre seductoras siempre seductoras y manipuladoras salvo quizá la excepción de Vivian Lake que voy a citar luego a las personas que nos dedicamos a la historia este tipo de películas esta y cualquier otra que trate cualquier tema histórico nos provoca mucha irritación por los anascronismos por las falsificaciones porque cuenta cosas irrelevantes cuanto para nosotros y nosotras la historia tenía que ser de otra manera pero yo pienso porque yo disfruto algunas películas de Cleopatra algunas a mí la película de Mankiewicz me encanta me gusta muchísimo esa película pues si nos acercamos a estas historias tenemos que pensar que el cine no cuenta la historia cuenta historias pero utilizan hay una auténtica manipulación porque en el fondo y como historiador así tengo que reaccionar a lo mejor no es justo que la gente acabe teniendo una imagen de la reina como la que nos presentan estos autores que yo voy a citar estas películas que yo voy a citar ahora insisto desde el cine te dirán no es que a nosotros no nos interesa no estamos haciendo un texto de historia pero si es cierto que la propaganda sobre la figura femenina de Cleopatra está muy definida muy marcada por el cine la época contemporánea y construyen un personaje femenino que en el fondo persiste y persiste en el tiempo vamos a ver alguna de las películas quisiera señalar también que es muy fácil criticar a los cineastas y además ellos van a responderte con argumentos que para para este tipo de personajes es legítimo lo que ellos dicen nosotros hacemos cine pero fíjense que a principios de siglo hubo una obra con una enorme repercusión una obra histórica de enorme repercusión y que seguimos utilizando transcurrido más de un siglo una obra de un autor francés de Boucher-Lecler Histoire de la Gite de París editado en París en el año 1903-1907 varios tomos fíjense que habla de la reina y dice de ella la asimila cortesanas una de las cortesanas máster desde la antigüedad que brillaban a costa de las mujeres decentes condenadas a vivir ignorantes y vulgares en la sombra del gineseo es decir que un historiador que está intentando contar una historia que se ajusta a la realidad nos dice esto de que la historia también está muy mediatizada por prejuicios que impuso Augusto a la hora de juzgar y de enjuiciar al personaje con lo cual en última instancia no nos extrañará tanto que en el cine se haya proyectado esta imagen brevemente voy a pasar algunas escenas no voy a estar advierto ya no voy a llegar a la hora y media de estoy controlando mucho más el tiempo y no bueno pues la película primera que conocemos como gran película más llamativa o que tuvo mucha repercusión fue la película que se estrenó en el año 1917 el director no me parece que sea especialmente relevante los conocemos a otros posteriores Gordon Edwards y que promovió o financió la Fox de los grandes estudios fíjense que para elegir a la actriz que tiene que representar a Cleopatra eligen nada más y nada menos que a Ted Abara cualquier persona que conozca un poquito de la historia del cine sabrá aspectos de la vida privada de Ted Abara que era una mujer con fama casi de inmoral es decir una persona muy rompedora muy transgresora y precisamente eligen a Ted Abara para que haga esta película a mí me sorprende muchísimo que en el año 1917 una actriz salga en una película de esta risa sale prácticamente de snud es decir que sale como esa bailarina oriental que representaba Geron es impensable entonces como una mujer además en la escena que tienen aquí desnuda y además como de carácter como de mal humor es decir una mujer poco agradable o seductora seductora o retadora diríamos son imágenes retadora seductora con capa digamos malhumorada diríamos esta es Ted Abara representando la película no se puede ver porque está perdida esta película solo tenemos imágenes como las que estoy mostrando aquí y fragmentos pequeñitos dicen que alguien tiene guardado una copia imagino si algún día aparece pues nos enteraremos bueno frente a esta Cleopatra pecaminosa diríamos y que bueno que al fin y al cabo Ted Abara en la vida real podía hacer casi lo mismo que en su momento se supone hizo Cleopatra tenemos la que representó Claude Colbert que también era una mujer que no tenía una biografía diríamos según el canon social modélico entonces en el año 1934 Claude Colbert protagoniza una película muy muy conocida de Cécile de miles es una película muy muy conocida y está en esta película que también fue una gran superproducción lo de Ted Abara no lo sabemos parece que no fue tanto pero esta película fue una gran superproducción esta mujer es una mujer muy muy frívola entonces hay la imagen donde ella se presenta ante César porque sobre todo narra la historia con los dos amantes pero sobre todo ante César fíjense que es como la de una meretriz una bailarina oriental casi desnuda y acaba de salir de la alfombra con mucha no sé como una persona que no podría llegar con esa sonrisa en plan de seducir es decir que llegaría de alguna forma ante César de otra manera y en la imagen que tienen aquí lo mismo evoca esas pinturas de Geron del siglo XIX siempre el afán por representar la desnuda es una reina que es en este caso en esta película sobre todo simbolizaría la frivolidad Ted Abara es de alguna manera la seducción el amor la pasión la inmoralidad por qué no decirlo y esta mujer es la frivolidad es decir aparece también con un cuerpo que se exhibe en exceso pero sobre todo la frivolidad la Claude Colbert es una mujer frívola y luego está esta película que es muy sorprendente a mí esta película sí me sorprende porque de alguna manera rompe esas imágenes de la Cleopatra pecaminosa seductora por qué porque esta es la Cleopatra que dirigió Gabriel Pascal en el año 1945 tiene un guión casi al final de su vida que hizo George Bernard Shaw y la Cleopatra que crea este personaje que crea este autor es una Cleopatra muy poco convencional con lo que he dicho hasta ahora es una Cleopatra muy ingenua que de alguna forma está como obnubilada por la llegada de César y se va a plegar a lo que dice César aunque tiene un punto también de seducción entonces César está detrás cuando se anuncia el cartel de la película como una especie de protector de ser dominador imagínense la otra imagen esta no sería una Cleopatra primero está muy vestida y está tocando un arpa es algo una figura casi delicada la de Claude Colbert no tiene nada que ver ni con Ted Abara ni con perdón la de Vivian Leigh que es esta la protagonista ni con Ted Abara ni con Claude Colbert Vivian Leigh ¿por qué? porque esta actriz sí que rompe moldes Vivian Leigh acaba de rodar esta película desde el 45 y es la imagen de es la protagonista lo recuerdo por si alguien me imagino que les habrá evocado enseguida al personaje es la protagonista de lo que el viento se llevó entonces ahí Vivian Leigh no es una es un personaje una mujer que está muy plegada a las normas sociales no es una trasgresora como puede ser Cleopatra entonces Vivian Leigh es diferente es un personaje como cierto delicado aunque tiene esta imagen ven aquí casi de niña de niña a la que de alguna forma César están llevando intentando llevar a su redil entonces esta es una película un tanto sorprendente por esa razón y llegamos sin duda alguna a lo que hoy se considera pero que no se considera en su momento una de las grandes películas de la historia del cine y esta película a mí me gusta mucho lo reconozco lo reconozco porque me parece Mankiewicz es un gran director la película de Julio César del 53 es extraordinaria desde mi punto de vista y como saben ha dado lugar a lo que se dice que es la mejor escena que se ha filmado de la historia del cine que es el discurso de Marlon Brando cuando está ante el cadáver de César que por cierto es una reproducción de un discurso de Shakespeare que a su vez es una reproducción de un texto de Plutarco bueno Mankiewicz conoce muy bien a Shakespeare y Mankiewicz conoce muy bien también a Plutarco a través de Shakespeare entonces estos conceptos están presentes en esta obra aunque él yo creo que Mankiewicz impone su criterio y da también su Cleopatra esta película que dura tanto tiempo y que siempre nos están reproduciendo es que ya incorporamos una nueva versión ampliando la duración porque Mankiewicz se enfadó mucho porque no la dejaron proyectar las seis horas que él tenía previstas de película se perdieron muchas cosas pero en las cuatro horas yo creo que tenemos una gran película también bueno costosísima en su momento fue la película más cara de la historia y narra además el personaje de Cleopatra si está con César y está con Marco Antonio es decir que narra porque muchas veces se narra solamente un episodio en la de que protagoniza Vivian Leigh es el hombre adulto con la mujer joven pero aquí es la relación con César y con Marco Antonio y es un relato yo pienso que bastante amable de la reina e incluso de las mujeres puede ser muy sorprendente para un personaje que es director de cine director de Hollywood y que vive en el año 63 si lo juzgamos como un personaje que hace esta película en el año 2020 evidentemente le criticaríamos podríamos decir que plantea cosas que están superadas pero hay que tener en cuenta que esta película tiene 60 años casi entonces en ese momento trata a Cleopatra por lo menos con respeto y eso ya es importante viendo lo que hemos visto hasta ahora de cómo se ha visto en la literatura en la pintura y evidentemente en las primeras películas y no sé si para bien o para mal cuánta gente tiene en la retina una Cleopatra que tiene los ojos y la cara de Liv Taylor es decir que eso es imposible de recuperar hay mucho mundo romano en esta película es decir una evocación del mundo romano y evidentemente hay muchísimos anacronismos ¿quién puede ver a Cleopatra con este vestido? o con este están seleccionadas y sobre todo con este peinado es decir eso como historiadora evidentemente yo no me irrita me irrita profundamente es decir un gasto en vestuario tremendo para que luego exhiba modelos casi de la época en un desfile de modelos parisino o por lo menos neoyorquino pero y además muy costosa entonces si es interesante pero es el dato amable de esta mujer es muy muy lo que hace Manquieves al final yo creo Manquieves cuando ves esta película ves varias veces admira el personaje y siente ternura por el personaje entonces traza una mujer que más o menos tiene una relación con los hombres pero no es ese ser tan perverso tan cruel tan manipulador y es una mujer inteligente cosa que atribuir inteligencia por algunos autores a Cleopatra es pedir mucho no quiero hablar de más películas porque yo creo que las más significativas son estas pero si quiero resaltar que bueno Mónica Bellucci que es un actor una actriz italiana también de fama así una persona con una vida muy agitada pues ha dicho una versión de Cleopatra pero por ejemplo en el año 1954 Sofía Loren hizo una protagonizó una Cleopatra que se titula Dos noches con Cleopatra que es una cosa muy extraña y luego hubo un director Charlton Heston que a mí me llama la atención este personaje porque quiso hacer no solamente de actor David Richard Burton sino que quiso dirigir su Cleopatra que es una película yo creo que desafortunada la actriz elegida por lo menos no es una gran actriz no es muy conocida es Hildegard Daneil del año 73 pero la imagen las imágenes los despropósitos que se pueden ver en esta película son llamativos fíjense y por eso lo he puesto en el anuncio ella va con un casco de legionario romano es decir eso es terrible y él la escena esta es decir que es un despropósito cuando un personaje que es Richard vamos sería Marco Antonio no es que lleve collar es que le han puesto pendientes es decir son de las brutalidades que se han hecho es una película muy floja creo que es en esta película donde Carmen Sevilla actuaba de Octavia de la mujer de alguna forma de Marco Antonio pero es esa mujer Hildegard Daneil bueno pues frívola casquivana que atrai al personaje y él se deja hacer porque vamos a ponerse un pendiente un romano sería impensable pero bueno de estas cosas hay muchas y acabamos con esa historia del cine hay incluso una Cleopatra para niños hay para la público infantil en el año 65 se escribe el cómic me imagino que casi todo el mundo ha leído sabe de qué va y en el año 2002 se hace la película evidentemente el chauvinismo francés que se transmite en los cuentos de Asterix pues no sé cómo se les ocurrió a los autores tratar a Cleopatra pero bueno para hablar de la superioridad de los franceses de los pobladores de la aldea perdida entonces el personaje de Cleopatra no puede ser un personaje apasionado amoroso porque el público sobre todo es infantil pero es muy llamativo la Cleopatra esta novedosa pizpireta a mí me recuerda mucho el personaje de Claude Colbert pero para adultos la Claude Colbert era para adultos entonces es una caprichosa pizpireta pero no hay una imagen amable y estos son modelos también que se están transmitiendo a los niños la frivolidad femenina de alguna forma de la reina egipcia y entonces es divertida yo vamos yo con esta película me he reído mucho tampoco es un desastre pero en fin no tiene nada que ver con lo que pueda ser una gran película como puede ser desde mi punto de vista la de Manquiel pero hasta los niños y las niñas saben que hubo una reina que se llamó Cleopatra aunque sea a través de los ojos franceses que también son muy sesgados tengamos que reconocerlo y quiero finalizar dije que no estaba tanto tiempo casi estoy llegando pero ya acabo porque finalizo ya mi exposición faltaba una visión totalmente rompedora con esa imagen trazada por Augusto tan recurrente en el tiempo solamente poco a poco los historiadores van cambiando sus planteamientos porque hay que leer las fuentes de otra manera no piensen que se hacen tantos trabajos sobre Cleopatra desde el punto de vista histórico y siempre se hace a mí me llama mucho la atención porque a Cleopatra siempre se la trata desde el punto de vista romano y nunca desde el punto de vista de Egipto es decir hay que ponerse en el papel del otro pero una de las primeras imágenes que quiso ser muy complaciente y dar otra imagen de ver a otra Cleopatra distinta algunas dirían bueno casi una especie de precursora del feminismo que es otra brutalidad también en absoluto ella ha sido así es la obra de François Senacky Muchemois Cleopatra de París 1986 Muchemois es Vuela Cleopatra diciendo Vuela ser independiente ser libre es lo que quiere decir el título y entonces cambia la historia del final de ella dice que como ella corre hacia su mausoleo que tiene la puerta destrozada sube a su habitación antes de subir pidió a los guardias que vengan que pida a los guardias que recogen sus cofres que se los lleven a Octavio puede pasar una hora antes de que logren romper las cadenas y los candados una hora quizá antes de que los abran y descubra la arena que ha hecho meter entre ellos en esta descripción que nos está diciendo la autora que Cleopatra es una mujer que está controlando la situación que sabe muy bien lo que va a hacer que tiene que tener controlado a gusto es decir es rompe en este pequeño texto ya nos está dando proyectando otra imagen está vestida de diosa realmente pero aunque no lleva corona la corona ha partido con Cesarión y su cetro con el que sin embargo quería morir también con el cetro también ha partido su hijo que el hombre ante un presente tal corre hasta la muerte otro zárrafo muy breve pero nos dice dos cosas significativas que ella no muere desnuda como se la había representado sino que muere como una reina quiere resaltar eso autocontrol hasta el final y que además se preocupa de su descendencia cosa que también resaltaba en los antiguos por razones políticas porque era su hijo y suponemos que evidentemente lo quería pero también porque si se mantenía con vida Cesarión a lo mejor había alguna posibilidad de recuperar el reino de Egipto si moría Cesarión ya nada había que hacer entonces Cleopatra está allí acostada con las palmas de las manos abiertas tranquila está tranquila fíjense que en todas las representaciones pictóricas está como con cierto desgarro y Cleopatra perdón Octavio saca espuma por la boca el que está perdiendo el control en el relato de François aquí es él es Octavio entonces es este el personaje se le ha escapado ella ha vencido no hay que esto no es tampoco un texto que yo diría histórico aunque ella dice que bueno que es otra versión de Cleopatra y que es otro acercamiento al personaje y que es mucho más cercano a la realidad hay mucha invención también y desde luego ella perdió la guerra y perdió la vida eso no lo olvidemos nunca si se refiere a vencer el hecho de que si llegamos recordándola entonces sí ella sí venció seguimos recordándola y en el año 2020 yo le he dedicado dos conferencias con lo cual y no he elegido otro personaje del mundo antiguo entonces como reflexión final de esta conferencia que he impartido hoy y de la que impartió el martes creo que en el ámbito de la cultura de Occidente y tengo que reconocer en el ámbito de lo que sería la historiografía cuando nos acercamos a Cleopatra seguimos sin pensar en ella como reina que fue como madre que fue porque no nos interesa es nos preocupa más volver otra vez a recrear a una mujer que quiso tener poder porque poder en realidad tuvo pero muy poquito y durante un tiempo y sobre todo estamos viendo a esa mujer oriental porque estamos tememos en el fondo que las mujeres durante mucho tiempo se ha temido el poder femenino y se ha temido a oriente hay admiración hay crítica pero también hay que reconocer y tenemos que hacerlo y desde luego como historiadora ya tengo que hacerlo hasta qué punto estamos mediatizados por los prejuicios del presente cuando nos enfrentamos a Cleopatra tenemos como cierta incapacidad estamos acostumbrados a un modelo social que es occidente estamos acostumbrados a un modelo social que es androcéntrico y cuando se ha cuestionado esto a veces ha habido estos problemas hasta hace poco tiempo entonces esto es lo que pasa cuando nos acercamos muchas veces a Cleopatra sin embargo precisamente esas son las razones de su atractivo y las razones de que tiempo después sigamos pensando en esta mujer ciertamente cada sociedad cada cual cada persona acaba construyendo su imagen de Cleopatra de eso yo no tengo la más mínima duda es importante que elijamos este personaje para construirla para hacerlo y para resolverlo femenino lo último que yo sé es que la próxima actriz que se que va supuestamente puede representar a Cleopatra es Angelina Jolie yo no emito ningún juicio sobre el particular pero sería Angelina Jolie y lo que sí también quiero reflexionar es si la historia de Cleopatra a lo mejor es una historia imposible o por lo menos no va a ser una historia que pueda convencer ya no al público desmentir esos estereotipos desmentir esos clichés eso es difícil ni siquiera va a ser una historia que nos convenza o en la que estemos de acuerdo la gente las personas que nos dedicamos a la historia pero de verdad créanme merece la pena seguir reescribiendo la historia de Cleopatra muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a la Fundación John March